Todo revuelo, mucha polémica realmente, explotó el Instagram, estalló las redes sociales después de estas fotos, sí, terrible lo que generó Lauris Diva en Instagram al publicar una foto de la que sería una mansión que se está construyendo. Lauris Diva, por ahí si no la ubican, la Miquinandí, que estuvo en Baila conmigo Paraguay, que por ahí Piquito no la conoce, qué sé yo. Pero escribió, pude haberme comprado un cero kilómetro, pero prefiero tener un techo, ahí está quedando la futura mansión de Ñembú. Escribió Lauris Diva junto con varias fotos de la que sería la construcción de su futura casa. Realmente se ve que es una mansión, la casa. Tampoco es una mansión, eh. Lauris Diva, bueno, pero ella dice mansión, Piquito. Yo no tengo. Bueno, y ese por su... Yo no tengo ni eso, dejate de joder. Es como un... ¿Cómo se llama? Un duple. Pero mirá lo que va a ser, mirá lo que va a ser. Pero una casa, tampoco, una mansión. Lo que pasa es que para ella, ella, bueno, ella entiende que es una mansión. Basta, 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 ¿qué vas a decir? Oh, Dios mío, Salín. Es una linda casita. Es una linda casita. No, enorme, es enorme, gigante, no ves la ventana. No quisiera yo tener una así. Enorme es la ventana. Y la verdad que todos. Por eso, es la auditiva. Lo que pasa es que Sebastián, cuando habla, ese es el problema de él también. O sea, cuando tenía la información, dice, porque fuera del aire estamos hablando, una mega mansión. Yo me imaginaba así, tío, un buru Villarroa. Claro. No sé cómo te explico. La casa de Cártez, claro. Ella, ella está diciendo esto, mirá. Yo no sé si esa... La primera etapa es la futura mansión. Una mansión con fachada tipo de despensa, ¿verdad? Pero es grande igual, ¿verdad? Yo veo y quiero llegar ahí a la ventana. ¿Me puede anotar acá? ¿Qué sé yo? Comprano que se me quede ver. Vamos a hacer algo, por favor. ¿Podemos ir a la segunda foto? A la fotografía, a la otra fotografía. Porque ahí está. Vemos una linda fachada de la casa. En serio. Ahí parece una despencita. Y después, mirá, ahí se nota que es grande. Ahí se nota que es grande. Claro, es que es grande. ¿Entendés? Ahí sí se nota que es una casa grande. Eso va a tener una piscina arriba. No sé. ¿No entiendes un huevo esto? No, hasta la piscina acá. Este es el techo, hermano. No sé yo, ¿verdad? Es un chucho. Ella tiene ese pelo pincho. Yo creo que es un duplex de esos que están de modas, medio minimalista, bastante así. Ah, mira un poco. ¿Y la vaca dónde va a estar ahí? Igual, chicos, construíte eso. La vaca no era suya. Sí, en la vecina. Esto te cuenta una fortuna, ¿eh? O sea, no sé. No, y ahí tiene que hablar. No, y ahí tiene que hablar de 300 millones. Ahora, esto se construyó con la venta de las fotos, de los huevos eróticos. No, del huevo de su gallina. Pero bueno, sí. La gallina de los huevos de oro. Claro, mucha gente empezó a preguntarse, obviamente, de dónde salió este dinero. Una huevada. Tenemos algunos de los comentarios. Por ejemplo, acá dice uno. 10 años laburando full HD y todavía no pagué todo mi chileré 2010. ¿Qué profesión tenés? Así para ver si no puedo probar ese mundo. Seguro sos ingeniera, licenciada, o por lo menos vendedora de bienes raíces, algo, le dice. Otro seguidor le dice, ¿y la plata de dónde habrá salido? Le dice, tranquila, en enero llega el viejo con plata y terminás todo y hasta el carro llega, le dicen por... A un mexicano. Refiriéndose a los reyes, seguro. Después dice acá, Stroessner Pérez, dice. Apurate, Catú. Vamos con ese, ¿eh? Sí. Antes que Pellipillapá gina la mena a Genondi. Le dice un seguidor a Lauris Diva preguntándose de dónde sacó el dinero para el tema, para construirse esa mansión. Los seguidores árabes, ¿viste que tenían unos árabes? Así mismo, ella le respondió, le respondió a esta gente que se pregunta de dónde saca el dinero y ella dijo, súper fácil, cuenta verificada y cinco millones de seguidores. Listo. Fue lo que dijo Lauris Diva. O sea, que los cinco millones le donaron. Y no sé qué habrá pasado, porque... Unos 10 dólares cada uno para bate con su vida y ya está. Y está el OnlyFan este que tiene ella también. Por eso dije hace rato. Lo de las fotos. No le perjudicó que los perros publicaron sus fotos gratis. No, bueno, no quiero decir nada, después se enoja. Pero ¿se acuerdan que la tuvimos acá, Susi? ¿Se acuerdan de Susi? Sí. La que tenía también una página. Claro, Susi. Ella decía que mensualmente... No, la que tenía una página privada donde publicaba fotos eróticas. Susi, chicos, ¿cómo se han olvidado de Susi? Susi se llamaba Susi Pereira. Susi Pereira. ¿Te acordás que vino acá con un tajo así? Pero ella contaba 20 millones mensualmente. ¿No se acuerdan ustedes? Claro, sí, sí. Ganaba 20 millones o 20 millones mensualmente vendiendo sus fotos, las fotos de sus partes íntimas. Ah, Susi. ¿Te acordás? Claro, obvio. Sí, Susi la que... Pero parece que Lauris se dedica... Ella vende fotos de sus pies. ¿Qué? Parece, ¿verdad? No sé, a lo mejor así tuvo la plata. Se batía a vino con todo. Pero si tenés 5 millones de... Ya tenés una mansión. De seguidores, podés hacer negocio con eso. No, es su caso. Ella no tiene una sola marca. Tiene muchas. No, no tiene. Pues si yo le sigo a la chica. Ella tiene, ella tiene los seguidores. Pero no tiene ninguna marca que le auspicie a ella. Pues tiene una marca... Ay, de traje de baño, de... Le andaba a saber si le pagan una fortuna. ¿Cuánto le va a pagar para que se pongan los trapitos? De los 5 millones de seguidores te den... No, 500.000. 2.800.000. Sí. Dos bombachas por postero. Te den 2.000 guaraníes cada uno. Olídate. A la pucha, buena guita. Y bueno, entonces ahí como dice Piquito, los árabes le están mandando mucha plata a cambio de la foto y eso. Y tenía seguidores de Dubái, supuestamente. Claro, asiático. Ahora, eso del que con el sudor de su vientre es lo que yo no entendía hace rato. Porque ella bailaba también. Pero no, nunca vi que bailó la raza del vientre. O sea, le va a sudar el vientre. Cierto movimiento, Sebastián. Yo escuché con el sudor de su vientre. Claro, yo pregunté si era con el sudor de su frente o el sudor de su vientre. Porque viste que estuvo en el baila, después bailaba también. Yo entendí mal. Pero bueno. Pero está muy linda ella, ¿eh? Sí. ¿En serio te digo? No olvides. ¿Qué así, Sebastián? Está re linda. Álvaro, está. Le estoy mirando algo. Estábamos viendo la fotografía. No, Olídate. Esa foto. Esa que está ahí. Está parecida a Marilina. Y Marilina también está linda. Capaz fueron las mismas. Claro. Está mangreando, Álvaro. Ya se mojó ahí. Ya, no, no. Allá está, ¿cómo era? Casi. Me va a decir que es fea. Una linda chica. ¿Cómo era? No me la va a quedar Jacinta era, ¿no? No era Anastasia. ¿Cómo era? Jacinta, creo, ¿no? Ahí está en el sillón, súper natural. Ese vestidito le queda muy bien. Dios, pero ella sí sale de su casa. Tipo, voy a ir un rato a mi terreno y se pone esa ropa. Sí, 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 andan en un mega auto, seguro a quién le va a dar. Me encanta. Va a ser el nombre y va a comprar el cero kilómetro, pero al final no se va a comprar. No va a comprar, sí. Pero hay que ver cuál es cero kilómetro, porque ahí vamos a sacar el valor de la casa. Capaz que era un... Lo que cueste la mansión que se está haciendo, o sea, ¿qué vehículo se... Capaz que era un auto de 200 kilómetros. Bueno, hay que ver también si es cierto que esto es suyo. Ay, se va. Sí, porque en su momento ella mintió sobre la vaca. Claro, la vaca era de la vecina. La vaca que al final era de la vecina. Entonces hay que ver si esta construcción no es también de una vecina y ella pobrecita se pasa tomándose fotos nomás con la foto. Va a ser el nombre de la casa. Esa casa ya queda con ese nombre, la mansión de Ñembu. La mansión de Ñembu. Así va a quedar. Así va a quedar.